La denuncia fue hecha por residentes de la zona, quienes expresaron que están cansados de solicitar el arreglo del camino vecinal de la comunidad campeche del municipio de Pimentel y las autoridades han hecho caso omiso a su reclamo. Los que transportan alimentos para los colmados ya no quieren entrar porque está el camino en pésimas condiciones. Yo les pido también a la gobernadora que a través de ella que hable con el presidente para que nos ponga atención a esta calle. Bueno, esto es una situación terrible cuando llueve. Cuando llueve aquí esto no se puede transitar por aquí porque estos funcionarios no quieren ayudar y no quieren hacer nada para acá. Entonces esto es un sitio productivo, pero ellos no quieren ayudar y no sé qué pasa con ellos. NTN Robinson Polanco